buenas estamos en la facción de la unión su ciudad principal es especia vale estamos aquí alejamos un poquito más por rústica por aquí navarro por este lado pues aquí estamos en especia vale el objetivo de este vídeo es hacer las quests o mostrar cómo se hacen de royal que se inician a cuando alcanzamos el nivel 45 estas pues se empiezan en estos paneles que vemos aquí atrás las hay como veis hablamos con este personaje las hay de modo hard que hay que hacerlas en party no la cojáis solos porque os vais a perder el tiempo y luego estas cosas no se pueden borrar aquí a los paneles echar un vistazo que nos ofrece en este caso nos da y si podemos coger perfectamente las tres las y si y las normales pueden hacerse en modo solo las cal requieren una party después van apareciendo aquí falta una y nada vamos a empezar a hacerlas para que veáis cómo se van haciendo por qué hacer estas cuestos de los días básicamente vamos a ver si se alguna un poquito de la mal pasamos al interior de la cuestión a lo mejor nos da algún objeto algún regalo una un poquito de experiencia pero nuestro objetivo es veis que se van acumulando aquí estas cuales no se pueden borrar o sea la que cojáis hasta las seis de la mañana no resiste a esto desaparece en total se pueden conseguir hacer 15 por personaje al día para que se ven estas pues pues nos van a dando conforme vamos completando pues aquí en esta lista de aquí de la izquierda de royal quest nos van a ir dando estas cajitas por ejemplo cuando completa estas tres nos van a dar la primera la segunda y la tercera cuando completemos las siguientes tres en otra zona nos darán esto esto y esto en esta cajita cuando la abrimos nos da un objeto de la lista aleatorio si vamos completando como veis pasamos a la segunda caja que sería la azul nos vuelve a dar aleatoriamente un objeto de esa lista si seguimos completando llegamos a la caja número 15 que tendremos que llenar todo esto después si nos da la morada nos da un objeto de esa lista algo especial la caja morada puede dar dentro de la lista veis los dos los dos últimos objetos de la lista pone uno el club of golden cliff eso es una skin de mascota otras cosas interesantes de la lista pues aparte que nos dan bolitas polvitos para encantar armaduras y tal también nos dan una especie de tarritos es que no puedo enseñar ahora mismo pero eso me parece que son los esas palabras que ponen a plaza de potencia de way tiene los dan tren con en tres colores verde que te da una carga azul queda dos cargas y morado queda tres cargas para qué sirven esas caritas abrimos con la l el panel de las mascotas digamos que tuviéramos una mascota aquí que fuera la locura nuestra fijaros en esto en la palabra acrade a ten son los intentos de intentar pasar esta mascota al grado superior sería darle aquí a la grade le vamos metiendo otras mascotas del mismo color que ella y al darle a intentos intenta subir el grado de azul que es ahora mismo a morado digamos que esto llega a cero porque fallamos y nos quedan los dos potencia de way que ni entonces no iríamos aquí meteríamos una de las jarritas esas que no ha tocado la royal ya sea posible intentar que sea la 3 que la queda tres cargas porque la queda más y entonces al meterlo al usarlo gastaríamos una carga pasaría a potencia de way que ning uno y tendríamos en esto la carga que nos ha dado el tarrito que hemos usado si usáramos el 3 el morado tendríamos tres cargas estrés aquí digamos que seguimos encantando nos siguen fallando todavía nos quedaría uno le metemos otra carga de éstas digamos que volvemos a meter una morada esto se quedaría cero porque habremos gastado los dos tarritos y esto pues se quedaría con la carga que habíamos metido si tenéis alguna duda lo preguntáis en comentarios y ya lo diré para eso sirven esos cartes estos cerritos así que básicamente he dicho los premios más cositas vamos a ver las cajitas estas que van dando como veis contienen 100 fragmentos de gemas esos fragmentos de gemas sirven para esto cerramos le damos a la caja de esquina y se acumulan aquí lo veis cada cien se va acumulando y esto para qué sirven esos fragmentos de gemas pues le damos a gem conversión le podríamos dar al máximo que serían 30 que sería como veis aquí se gastaría 300 vamos a ver al darle aquí vamos a gastar 30 oros porque para cada carga gastamos un oro lo veis si gastamos 100 pagamos un oro y nos dará una gema aleatoria de estas tres repito una sola gema por cada 100 fragmentos no os dan 2 ni 3 ni 300 nos da una sola gema y os cuesta un oro como veis caro de narices la máxima cantidad de cargas que podemos hacer al día son 30 30 oros vamos a darle a ver que sale y nos ha salido 5 fallos que lo podemos vender la tienda y recuperar un oro por ellos 6 gemas de las azules que son para comprar la primera cadena la china skin 6 de las rosas que es para la noche hay y 13 de las verdes que son para las ability vale eso lo que me ha salido a mí pero puede salir de muchas formas vamos para eso sirven las gemitas estas vale para que si digamos que pasamos olímpicamente de comprarnos porque tenemos todas las que queremos no queremos más que más de esas entonces qué hacemos con las cajas pues eso es lo que hacemos el resto con los personajes que necesitan muchas que como son los giles y tal pues se la aprendemos pero con otros personajes tipo dps que usas tres cadenas que son las tus preferidas y tal no necesitamos encantar más y nos sobran estas gemas veis que valen 42 platas pues imaginar lo que pasa con esas gemas acumulamos todas las cajas de las 15 que vienen a ser unas 20 que recordar o más o menos y nos vamos a cualquier abrimos mapa a cualquier bolsita de estas general merchandise por ejemplo cualquiera de estos os vale cualquiera y si las tiráis de decir a la a la bolsa cómpramelas en total conseguimos por las 15 pues 12 oros por personaje al día si tenéis más personaje y lo hacéis con más personajes pues más oro más más veces en ese día así que es una de las formas de conseguir pasta cuando estamos desesperados y no necesitamos puntos a ver creo que básicamente ha quedado la cosa esperada explicada ahora paso a hacer las pues de este panel que esto es especia vale a ver si las encuentro vale la primera pues de la lista que nos ha dado nos dice encontrar un perro de carreras o un maestro de perros de carreras así que básicamente abrimos mapa y lo encontramos aquí el punto número 1 está fuera de especia una especie de no sé un circuito de carreras parece vamos hacia allí y a ver qué pasa vale nos encontramos un circuito de carreras de verdad están los perros ahí corriendo tendrá algún correjo delante hablamos con este hombre y nos pide que pacifiquemos a uno de estos con un trozo de carne no sé si le llevo encima pues básicamente lo he visto me ha acercado en el momento que lo ha acercado le da a esta esta está en cooldown no sé que tengo que correr detrás ni de coña ah ya he dado otro pues me quedo aquí esperando porque paso de correr detrás ya pasarán por aquí cuando acabe el cooldown le damos y listo pues hecha lo habéis visto me voy a correr detrás os quedáis esperando y ya aparecerán bueno vamos a ver la siguiente parte va la siguiente parte de esta pues es encontrar otra vez al mismo hombre de antes y le entregamos la pues que estaba por ahí verdad ahí está hablamos con él le entregamos la pues y listo digo yo ah no más pues a que nos matemos al bandido que habíamos visto que estaba al otro lado de del circuito que antes hemos pasado por aquí lo hemos visto aquí está que voy yo con un paladín voy a hacer porque tengo las esquiles apagadas cosa más rara un segundito que esto no los ha visto verdad pues nada yo ando por la vida guay pues nada hay que matar en total 4 bandidos que tiene que haber más por el circuito ahí está pues nada esto me los cargo yo y nos vemos allí en el a entregarles vale me queda uno está alrededor del circuito básicamente me dan dos vueltas por fuera y lo encontrar y ya está lo veis ha saltado la pues hecha una vez se completan las que se completan solas le damos a la U y ahí nos mandan como veis un mail y es donde están las cajitas normalmente yo dejo hasta que no completo las tres no las recojo así que vamos a la segunda pues bueno la segunda que se cometió la primera que dice que hay que ir por aquí vamos a poner aquí la autoruta y a ver que nos encontramos vale la siguiente quest como veis nos pide piel de cabra sí de una tal cabra venta vamos a ver que más o menos lo vea ahí en los azalcados una, saltamos atento uy, cómo ha pegado esta nunca lo acostumbro a esta pez pues nada, recogemos y nos sale esto y en total hay que conseguir cuatro me quedo yo matándolas vale, una vez hemos conseguido las cuatro nos dice que se las llevemos al ovejero este que está por aquí Enrico vamos hablamos con él y completada a ver, la siguiente quest es algo de excavar algo una tumba ah, este es el cementerio donde están las cuerdas déjalo venga ahora pues nada, nos vemos ahí vale, hemos llegado al cementerio una especie como veis ahí está el Jack con sus asuntos de quest y nos dice que excavemos unas tumbas que vienen a ser estas cosas que brillan dice que hablemos con el estudiante Moody este y ya está pedazo WS uff, qué esfuerzo pues nada cómo encontrar las siguientes quest alejamos el mapa esos carteles que hemos cogido el que hemos cogido aquí pertenece a toda la ciudad de especias pues veis que cada zona tiene un letero de zona por ejemplo esto sería rústica esto sería navarra leche lo veis pues cada zona le pertenece un letrero una vez cogéis un letrero de esa zona por ejemplo da igual que lo cojáis aquí da igual que lo cojáis ahí da igual que lo cojáis donde lo queráis el letero pertenece a toda la zona vale, y os van a dar ahí cogéis tres quests y ya no os da ninguna más por ejemplo, pues yo que sé ya lo pongo en el siguiente vídeo a ver dónde vamos vale, técnicamente ya habéis visto un resumen general de cómo van a ser las diarias a partir de ahora voy a poner trocitos de todas las zonas y más o menos cómo se van haciendo las cuales de esas zonas así que si no queréis seguir viendo el vídeo pues ya está ahora voy a intentar hacer navarra vale, estamos en navarra como veis ahí está el letrero rosa de la zona voy a recoger las quests anteriores para quitarme un poco de mensajes ahí y nos han dado las tres primeras cajitas las agrupa para que no quede mucho espacio y ya las venderá al final entonces nos vamos al letrero nos dan tres quests normales perfecta, las podemos coger sin problema ninguno no necesitamos party ni nada parecido ahí tenemos las tres quests vale, la primera quest nos pide algo de una pantera pero está muy lejos al sur la vamos a dejar para la última luego tenemos la tres que nos manda este pueblo y las dos que nos pillan más cerquita así que vamos a ir a la primera a la que más cerca nos pilla que es la número dos y nos dice que hablemos con Alejandro que es un viejo soldado y anda por aquí cerca, digo yo ala, un patio de vecinos Alejandro y, y, donde está este hombre a ver, espérate yo veo una cosa rosa ahí abajo hola aquí está vale, pues nada, lo encontramos hablamos con él nos pide que compremos un buque de flores para una tal Malaya ah no, de Malaya en la tienda pues nada, vamos a buscarla abrimos mapa y la encontramos aquí ¿lo veis? si señalamos un poquillo se vería... no, sí, sí ahí está, ¿lo veis? Malaya pues ahí tenemos que ir estamos aquí, hay que ir ahí estamos atrapados en la casa no podemos movernos anda, un muro, qué mono oye en la autorruta la autorruta pues nada, voy del camino vale, aquí la tenemos, a Malaya tenemos que comprarle un buquet no, no hay mucha pérdida con el asunto, vamos uno y punto y lo siguiente es encontrar la tumba de Adam que viene a estar por aquí abrimos mapa vamos al cementerio y veremos si llegamos con la autorruta está cerquita de la mujer de las flores vale, y nos dice que está hacia la izquierda aquí Hilda, ¿qué le pasa a Hilda? hablamos con ella no, tenía ganas de hablar la mujer a ver, y ya está una quest hecha abrimos mapa y vemos que nos pilla más cerca la 2 pues, o vamos por vuelo o nos damos un paseo nos vemos ahí vale, hemos llegado al NPC de la quest hablamos con él dice que hablemos con otro más abrimos mapa es la número 2 así que tenemos que pegar el 2 y nos manda a ese punto ahí hay NPCs enemigos así que os voy allí vale, hemos llegado veis que estamos ahí y aquí está este llorón hablamos con él y nos dice que consigamos una baja una bolsa de mercancías de los guerreros y los hunters este es un hunter me odio dame la bolsa a ver, low class hunter, sí y ya está, hay que conseguir 4 en total pues nada, me toca matar de estos uuuh, está un líder no, no quiero nada con los líderes lo más rentable necesito fighters y hunters pues nada, me quedo yo cogiendo estas cositas bueno, cajas vale, una vez hemos conseguido las 4 cajas tenemos que volver a la ciudad donde nos dieron la quest como veis nos mandan otra vez aquí vamos a ver cómo me las hago yo para salir eh, fuera, bicho me quedé sin caballo me quedé sin caballo me quedé sin caballo y nada hala, de camino para casa nos vemos ahí vale, hemos llegado a la ciudad el pueblisito este y volvemos a hablar con el hombre ah, vale, que esta no es vale, perdón era este me quedo, eh porque tenía aquel cosas más raras pues nada, eh seguimos con la siguiente quest que es la de la pantera en la playa allá allá abajo hay un sitio más lejos pues nada, nos vemos ahí vale, estamos llegando a la zona y la última quest de Navarra nos pedía vale yo decía que eran banderas pero por encima era escorpiones con una patente negra o sin de skills que viene a ser esto y tenemos que conseguirles arrancar la cola venenosa 5 veces jajaja vamos a poner las cosas rápido bueno matamos al escorpión y nos llevamos a su cola y esto 5 veces a ver si podemos escorpiones ahí otro lo veis pues hay que conseguir 5 en total que por cierto debajo del puente este que estaba yo cruzando hay un cofre para imagino que será para una receta de hecho vamos a Chimorrea que será el cofre este si es una receta de de Armoresmith a ver cuál es guantes inmortality pues este cofre se coge 300.000 veces cambiando de canal y os dan los 6 guantes de crafteo de inmortality que por ciento no sé si los tengo vamos a ver si los tengo no ya los tengo perdidos no puedo hacer nada con ellos que con esta sí que soy yo que me quedan me queda uno a ver allí hay otro y con este un bizcocho ya hemos terminado pues que nos falta entregársela a un mercader Heini que está herido en Riverside que van a ser abrimos mapa a ver dónde estás uy ah vale en el puente estoy yéndome para arriba qué feliz veo yo dejamos con caballos que los más cocinados tienen las cortas y los pobres no vean lo que les puedes andar y desplazarse y pegar saltitos y esas cosas pues nada hemos conseguido mmm las colas y veis pues completadas ahora abriríamos la U recolectaríamos o las de más tarde como queráis ya las voy agrupando y aquí la primera cajita de color verde a ver dónde vamos ahora buenas buenas estamos ahora en Campagna está sur de Campagna Plains a sur de especia estamos en el patrio principal de la ciudad una plaza bonita la estatua y aquí tenemos y aquí tenemos el panel nos da tres quests normales las cogemos las tres y a ver qué pasa ahí van las tres una está en el puerto y estas dos están juntitas así que vamos a ir por esta que es la más lejana vale ya estamos aquí más o menos nos está pidiendo que quitemos una especie de algas en la ribera de del puerto tenemos que coger cuatro en total me parece que no va a tocar chapucho un chapuzón qué vueltas me da el autor más o menos hay que ir por aquí sí ahora agua para todo no puedo tirarlo por aquí así pues nada nos vamos a nadar y vamos quitando las cuatro largas que tampoco son muchas para todo lo que hay aquí son las típicas que se enganchan en en los motores en la ancla pues nada qué difícil la quest uff esta me gusta así eh y ahora que me subo ahora a ver la siguiente quest está un poquito más lejos yo creo que está las dos más cerca la verdad pues nada nos vemos allí vale estamos llegando la quest que tenemos el número dos nos dice que escuchemos la conversación de un tal sabio que es uno de los trabajadores de la granja esta de aquí de caballos que tiene que andar cerca hasta aquí tenemos que hablar con él dos no no y no no es que no nos dice que tenemos una especie de bolsita a alguien que anda por aquí caminando un calimo ahora tenemos que darle otra al Sam y ahora nos pide que nos queremos polvo de grano y hay que coger cuatro en total y listo y lo siguiente pues nos pilla por aquí vale nos pide hablar con Helio nos pide ir a ese punto básicamente te pide que vayas por el tejado que viene a ser por encima de las piedras no por el sitio de las cucarachas a ver ahora nos dice otro punto llegare, llegare, llegare a ver por aquí segundo punto y ahora nos dice otro punto más vale vamos a ver si llegamos por aquí cerca esta espera que hay un huevo ya te dice que volvamos con él básicamente estoy matándonos en el intento uy a ver este si esta muy lejos este puede? si hay un hueco muy grande y no voy a ir con masa ah creo que ya por fin pues nada tenemos que volver a a Helio y pues hecha recogemos recogemos y nos acaba de dar una de las cajas de otro color azul y llamamos 19 cajitas de gemas para llegar a morada y ahora veremos a dónde vamos ahora esta vez nos hemos acercado a Ternivassin abrimos mapa lo veis? Ternivassin concretamente estoy en la base de la mansión de Rosso aquí tenemos el cartel tres pues normales las cogemos las tres no hay problema y tenemos una muy cerquita de 57 metros que dice que matemos el tercer ojo en Ternivassin y en total 10 parece que están aquí abajo quiero ver ningún ojo ahí abajo jeje pues nada ay vale aunque os pongáis el círculo no están yo me he ido directamente a esta zona y aquí he encontrado uno de los terceros ¿lo veis? hay que conseguir matar ya pues nada lo encontramos lo insultamos y lo matamos en cada punto parece que nada más que hay uno esto es muy raro pues más puñetera ¿no? pues nada me voy a ver si encuentro otro pues sí como veis ahí hay otro vienen a estar básicamente desde aquí olvidamos esto vamos aquí y vamos haciendo el recorrido y matando a esa gente ida y vuelta ¿veis? aquí tenemos otro pues esta gente mira ahí enfrente hay otro hay que matar 10 en total ya me quedo yo haciendo esto porque parece que va a ser muy largo vale me queda uno parece que en este cruce había bastantes y ya está pues hecha se carga los 10 y ya está la pues en archivada vamos a ver que más nos queda por aquí parece que hay una cerquita una una y uno parece que es una quest que hay que ir a tres puntos distintos a conseguir los tres NPCs que tenemos que buscar este es el más cerquita vamos a ir a este vale me lo he encontrado por el camino no estaba en el punto como veis anda por ahí anda es un boss que bien que lo son que lo son anda se saca el Minion que bien fiesta el Minion está más bien en su mundo ahí el Minion no se va a volar a la voz me parece a mi no 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 pues nada tenemos el primero hecho vamos a por otro que vamos a ir para acá porque tenemos otra vez aquí nos quitamos todo en medio vale estamos en la zona que se complica este mucho bicho rojo se trata de un boss que está aquí dando vueltas que yo lo solía coger porque es una montura también no lo veo dando vueltas aquí a los tentáculos ahí está jolín voy a tener que ir para el otro lado majete no 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 hay un bicho rojo oh si que lleve entra aquí chiquitín que te voy a dar para el peli si vienes y esas cosas no pues esta cosa es una montura lo podéis tomar no tengo de algún vídeo sacado de esta fuera me están pegando por acá me ha muerto la cabeza por favor no soy un chupachu soy pequeña pero no soy un chupachu no no pero no te puede hacer no si no ya Ay, pues ya está. Ah, mira, ha dado polvito ese. De Handicraft. A ver. Y nos vamos a por el tercero si salimos vivos de aquí. Requisito previo. ¿Cómo salimos de aquí? Esto explica muchas cosas. Porque cuando yo intentaba tomar ese bicho, me venían 300.000 Unión a pegarme. Es que forma parte de Super Real Quest. Qué jodido. Bueno, ya por lo menos lo sabemos. A ver. Y el siguiente boss está por aquí. Está muy lejos, me voy a poner la montura. O podría ir en vuelo. Acabo de ver que hay un sitio de vuelo por ahí. Pero no sé si... No, aunque vuelen, no tengo dónde ir. Bueno, aquí. Pero luego te he dado la vuelta. Está en la pata. Bueno, nos vemos ahí. Vale, y el tercero está ahí arriba del altar. Estamos aquí. Se está quemando. No tengo ganas de subir. Qué cinta más. Más rollo. Y hay que pegarle a ese. Que está metido en... ¿En la que me tiras? Pero, 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 pero. No me pasa por encima de la llama. Cacho, pierdo. Y no me tiene tu veneno ni te haga fría encima. Por Dios. Un fantasma gracioso se nos mea encima. Pero bueno. Bueno, pues una vez hecha se completa. Y vamos a la siguiente, pues. ¿Dónde está? Aquí. Pues vale, paseíto, ¿no? Pues nada, nos vemos ahí. Vale, y esta última, pues, es explorar. Creo que es llegar a un punto. Pero hay que averiguar qué punto es. Porque yo estoy dando vueltas a esto y no lo consigo encontrar. ¿Puntillo? No hay puntillo. Normalmente suele ser algo alto. Vamos a ver si podemos. No tengo montura de salto. A ver. Hay que llegar al punto y esto chequea. ¿Y qué es hacia ahí? Creo que es por ahí, pero ahí no hay nada. Estamos en un árbol. Cinco metros. Acá, por allá. Uy, no sé yo si vamos a poder. Nos vamos a caer, chicos. Sí, normalmente. Es una de esas cuestondas que te dicen que para chequear te tienes que poner en el punto exacto que ellos quieran. Que estés. Para no llorar. A ver si contamos el puntillo. Vamos a ver. Me voy a quedar yo dando vueltas para no alargar el vídeo. Y cuando lo encuentre activo el vídeo y digo, ¿aquí fue? Porque si no, nos tiramos cuatro horas buscando y no tengo ni idea. A ver, paro. Vale. ¿Recordáis que estaba con el árbol puñetero o no? Pues no es el árbol. Por aquí debajo. Qué leche, vamos al agua. ¡Yuu! Me han dicho que tengo que encontrar algo. ¿Qué será esto? ¿Será esto lo que tengo que encontrar? ¿Algo? No. Ah, creo que me pasó unos cuantos kilómetros. Esto. Así que tengo que ver cómo subir ahí. Pues nada, voy para allá. Vale, yo creo que esta altura más o menos es. Me he puesto en el bordecillo del camino. Y creo que viene a ser por esta altura. Así me voy a caer con la gracia con el caballo. Vale, aquí es. Y por aquí tenemos que encontrar, pues, vamos a quitarle aquí. ¿Dónde habrá que ir? ¿Por aquí? El punto está por aquí. Así que... Son como una especie de alcantarillas de la ciudad. Esto es muy raro. No, por aquí nos alejamos. Hay que ser para atrás acá. Está cerrado. Por aquí... Está un pelín complicado, ¿eh? Se la han rebuscado mucho esta quest. Por Dios. Por aquí tampoco. ¡Hala, venga! ¿A dónde iremos a ir para el final? ¿A que nos metemos en ciudad? Esto es muy raro. Sí, 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 sí. ¡Ostras! Llévame. Yo me fío de ti. Vamos aquí chuleteando... ...la respuesta. Pero seguro que él lo sabe. ¡Ostras! Mira, se brilla. ¡Qué guay! ¿Me lo puedo llevar? Yo quiero. No te vayas, que me tienes que sacar de aquí. LOL. No huyas. Llévame. Llévame el manito mayor. No te vayas. Rescátame. Bueno, pues eso era la quest. Que la hemos comprado de una forma un poco pintoresca. Vamos a ver dónde está esa puerta. Porque esto tiene que dar una puerta a la ciudad. Porque si se han entrado por aquí... ¡Uh! ¿Qué es esto? Una especie de pinción. Vamos a ver dónde conecta esto. Y así ya sabemos la entrada exacta de las catacumbas. Pero... ¿Pero qué es esto? ¡Uy! ¡Qué mal rollo! Aquí están haciendo sacrificio a humanos. Seguro. Seguro. Bueno, pues podéis llegar por fuera. O esto se encuentra en las catacumbas de la ciudad. Que no recuerdo muy bien dónde está la entrada. Pero... Sí. Yo vine aquí con las jueces principales. No sé cómo vamos a salir de aquí. Voy a poner ahí en la escalera. Si sube, es bueno. Tiene que haber aire y luz en alguna parte. Esto está debajo de todo el castillo este de... Ternivasi. ¡Madre mía! ¡Vaya tela! Estos son las cárceles de Ternivasi. Yo creo que es menos complicado estirarte desde fuera. Muchísimo menos complicado. ¡Madre mía de vueltas que estoy andando! ¿Cómo ha llegado ese hombre por aquí? ¡Por Dios! ¡Madre mía! Estoy agobiando. Sitios estrechos. Sí, venga. Hay otra habitación más. Pues mira. Puertas, puertas. ¡Aire! ¡Por fin! Bueno, pues ya sabéis cómo se entra. Patio. Castillo. Tío herido. Ahí está la escalera. Pues por esta... Por ahí, para abajo. Yo pienso entrar por abajo, por la parte de fuera porque me agobia menos. Demasiado complicado para mí. Pues nada. Y así hemos completado todas las cuales de Ternivasi. ¡Qué madre mía! No me gusta a mí este sitio. Un poco complicado, ¿no? Y yo me di ahora mirando el árbol. Ya está. Completamos. Cogemos las cajetas. Las reunimos. Esto es una porquería. ¿Esto qué es? Se hace parte de alguna cosa de esas. Y vamos por 11 cajas. Llevamos todo eso. Vamos a ir a otra zona. A ver que nos encontramos. Buenas. Estamos ahora en la zona del Weaver Valley. ¿Veis? Toda esa zona por encima de Rústica. Nos hemos acercado a uno de los paneles. Y nos daba dos quests normales. Y una HAL. Ahí está uno de los paneles. Da igual en qué ciudad lo cojamos. La HAL consiste en matar a cuatro bosses. Vamos a intentar hacerlos. Porque las cogí en otro servidor y podía hacerlos. Así que supongo que en este bando también será igual. No hace falta vender unas cuantas porquerías. Y vamos a ver cuáles nos pillan más cerca. Creo que la del norte. Ha estado aquí. Nos vemos ahí. Vale, hemos llegado a la quest. Hay un enemigo cerca. Vamos a ver si nos da la guerra. El 37, a ver si se lo piensa. Hablamos con este hombre y nos da la primera quest. Que básicamente es hablar con fantasmas. La cogemos. Hablamos con este que está en la esquina. Después con este que está aquí. Ah, nos toca a este de aquí. Esta pues la compartimos con... Y era como hice el otro vídeo con el otro. Me la sé de memoria. Y con este y un bizcocho ya están hechas las cuantas aquí. Que me lío el camino. Y ya tenemos la primera hecha. La segunda es probar un punto. Sí, está. Si puedes, las compartimos con Yara, que son las mismas. Es que la otra es la primera vez que las hago. Pero estas son compartidas. Me la he chido a 300.000 veces. Con esta voy ya rapidito. Pues nada. Nos vemos allí. Vale, la siguiente pues... Básicamente ahí a este punto. Que viene a ser... Ese puente que vemos ahí a la izquierda. Y lo único que hay que hacer es pasar por encima. Y pasamos por el puente y hasta se va a chequear sola. Lista. Los bosses lo estoy haciendo en esta dirección porque como lo hago mayor más rápido. En vez de bajar al que tenemos debajo, vamos a que está aquí. Porque una vez baja luego cuesta subir. Entonces yo lo que hago normalmente voy al que está aquí arriba. Vuelvo al puente y me tiro y voy por el bosque que está abajo. Así que para mí mi primer boss está al fondo de este valle. Vale, ya estamos llegando. Este es el Rumbling no sé qué. Rumbling Clown Weaver. Pues nada, este es mi primer boss. Lo matamos cuando podamos. Rumbling Clown. Eso que nos ha dado es un objeto que lo ha matado por primera vez con este personaje Y te da una quest Y al entregarle te da un poquillo de experiencia ¿Qué se se entregará? Pues aquí Está muy cerquita Vamos a ir a entregarlo ¿Y mi caballo? ¿Dónde me sale mi caballo? Es un cambiamento que está aquí a la derecha Voy al siguiente boss Vale, vamos a llegar al segundo boss Que no recuerdo quién era Mr. Weaver, creo que es Que está el puente que hemos pasado antes, abajo Vamos a entregar los bordes, saltamos Y ahí está Tú, ven aquí Yo tengo un asunto pendiente contigo You can't use that You can't use that Por favor, seleccione el target Nos abre una quest para entregar Y esta se entrega pues por aquí Que nos pilla de camino para el siguiente boss Que está pues al final del valle Por aquí No hay que subir escaleras ni nada Es seguir todo el valle Hasta que llegas al final por el fondo Voy a entregar este y paso para allá Vale, estamos llegando No hay que subir rampas necesarias ni nada Es seguir el valle por el fondo Y vamos a llegar al boss del señor del abismo Lord of the Abyss Que es otro dragón La particularidad que tiene Que te mete un escudo Y cuando acaba el escudo Empieza a envenenarte Y mete bastante daño Me acaba de meter el escudo A ver Cuando acabe me mete el envenenar Yo me lo he quitado en el escudo de paradiso Y la demás clase se lo come Nos da nuestro correspondiente item Por matarlo por primera vez Ahí está el veneno A ver lo que va bajando Yo me lo puedo quitar Pero con un arquer y tal Pues sí que hace pupa A ver Vamos a coger esta misma Y este se entrega Pues no tengo ni idea Aquí No tengo muchas ganas De golpear para atrás Bueno vale Venga Iré Vale El siguiente paso Como veis Ahí está la voz Es coger este ascensor A ver Vamos a hacer el siguiente Y ya estamos arriba Y ahora es A través de toda esta zona Hacia el fondo Tenemos que ir hasta aquí Como si fuéramos Me parece que es Coburn Hay que ir por todo este camino Meterse aquí Y hacia aquí Nos vemos allí Vale Hemos llegado cerca De la entrada de Coburn ¿Lo veis? Ese es el Dungeon Y por todo este sitio de fuera Es donde sale Que de hecho Lo estábamos viendo ahí A ver si suerte Podemos matarlo Ese es el último que falta Un poco más complicado Porque puede estar Las dos facciones En la zona De hecho Me he cambiado el canal Porque había uno En el caso Es matarlo Y una vez lo conseguimos Ya hemos completado la quest A ver si podemos Porque he visto gente enemiga por ahí ¡Oh! De hecho jodido y listo y eso que no han salado es un item de cuesta en mi igual que los otros la primera es que lo matamos y hay que tragarlo pues aquí básicamente una entrada y con esto hemos terminado las quests de la zona de weaver valley se partan un poquito porque sé que hay enemigos aunque no aparezcan por aquí descargamos esto a ver cuántos llevamos ya 30 pues es posible así aquí está la última caja ya la hemos completado vale y ahora por curiosidad vamos a ver que nos sale un lingote de oro dos lingotes de oro y un tarrito de los que se usan con las mascotas y con las monturas para aumentar las cargas aquí concretamente el verde aumenta solamente una vez un acrade punto ya está el mejor echado en morado si podéis pero bueno cada uno cada lo que quiera y esto pues vamos a ver no tenemos ninguna tienda por aquí según esto hay una por aquí este hombre de aquí lo veis vale 42 cada caja tenemos 218 lo veis unas 12 horas aproximadamente y a ver si me parece que tengo todas las cuales hechas las 15 no 3 6 9 12 13 14 y 15 pues si tengo las 15 hecha entonces no puedo completar esto pero mañana cuando me resten intentaré ver si me queda alguna otra zona más por hacer que seguramente que me quedara alguna y ya completó el vídeo con todas las zonas posibles más o menos